Las autoridades lograron esclarecer un feminicidio ocurrido en el sector Las Granjas del barrio Manrique, tras la captura de un hombre, quien sería su pareja sentimental. En el municipio de Gómez Plata fue capturado por la SIGINE el hombre sindicado del asesinato de una mujer el pasado 7 de mayo en el barrio Manrique de Medellín. Donde se captura al indiciado en un municipio cercano aquí a la ciudad de Medellín, gracias a la Policía Judicial por la Investigación y sobre todo a la ciudadanía que nos dio información oportuna y poder esclarecer este hecho lamentable. Según las autoridades, el capturado deberá responder por el delito de feminicidio agravado, pues habría aprovechado el estado de indefensión de la mujer mientras dormía para asfixiarla con una prenda de vestir y posteriormente huir de la ciudad.